Bueno, yo soy asesor económico de FECOFE, en realidad también de AFA, y en realidad he estado vinculado históricamente a la Federación Agraria Argentina como asesor, y en ese contexto, desde hace más de 10 años, hemos venido trabajando criterios con respecto a motivar a los productores, a los pecuarios, sobre todo a los pequeños y medianos productores, a ir avanzando sobre productos alternativos, como en realidad salir de los commodities para acercarse a productos con más valor, y en ese contexto, por supuesto, nuestro mensaje siempre desde hace una década tenía que ver con integración horizontal y vertical, en términos de esos pequeños y medianos productores. Así que lo que vamos a comentarles aquí primero, el ingeniero recién decía la conexión entre los exportadores y los productores, en realidad la posición nuestra de trabajo nunca es esa, sino es la de que los productores se transformen en exportadores, de manera integral, y en realidad ese es el esquema con el que trabajamos. Así que lo primero que vamos a mostrar es parte de nuestro discurso que venimos teniendo desde hace años, con respecto a por qué había que estimular a los pequeños y medianos productores para que salieran de los commodities. ¿Cuál era el mensaje con el cual trabajamos? Así que vamos a empezar con ese mensaje y después vamos a plantear los criterios, además con los que hemos estado siempre discutiendo precisamente los temas de cadenas de valor y los factores, los aspectos comerciales. Y finalmente queremos comentarles todos los criterios que trabajamos en un proyecto que se está desarrollando a través de FECOFET, de cual se mencionó acá al desarrollo de algunas plantas, y lo que vamos a comentarles es cuál es el proyecto integral sobre el que FECOFET está trabajando los productos alternativos y la cadena de valor de algunos de esos mismos productos alternativos en términos de industrialización. Así que vamos a empezar mostrando nuestros argumentos. ¿Por qué con los productores en el año 2000, 2001, 2002, empezamos a plantear que había que salir de los commodities? Y la idea, aparte de eso, tenía que ver con el planteo precisamente de cómo estaban expresadas las reglas del juego. Nosotros en el 2002, 2003, sobre todo a partir del 2003, empezamos a utilizar un argumento fuerte con productores pequeños y medianos en favor de los productos alternativos y particularmente de productos como maíz y gallos, girasol con pintero, etc. Y para eso mostrarnos esta imagen. Porque muchas veces es común que, sobre todo en el sector agropecuario, y en realidad en muchos sectores empresarios, el argumento utilizado es que la gente es una imprevisible, que nunca se sabe cómo va a pasar dos meses después, y que por lo tanto uno nunca puede tomar proyecciones de medio y largo plazo, ni proyectos de inversión, porque el país es impredecible. Nosotros en realidad a partir del 2003 empezamos a mostrar estas imágenes, estas son las estructuras de las restricciones de las exportaciones. que planteó el gobierno argentino desde hace una década. Y nosotros decíamos en el 2003 que acá había un mensaje. Que había un mensaje políticamente expresado. Pensemos en lo que estaba puesto en trigo. Retención de grano 23%, harina 13%, productos procesados 5%. En realidad ahí había un mensaje, no sé qué les parece. ¿El mensaje cuál era? Querer exportar la materia prima sin procesar, te vamos a castigar. En la medida que posees el producto con más valor agregado, vas a tener mejores condiciones de exportación. Y en realidad, nosotros identificamos ahí además que había productos como el maíz y sin gallo, y otros más, casi todos los productos especiales, en realidad, cuyas restricciones a las importaciones en general estaban en el 5%. Solo algunos podían llegar al 10%. Y si había algún producto industrializado que estaba por arriba de eso era por algún error, pensemos que lo vamos a mencionar, la ven arrollada, por ejemplo, un producto que tiene una restricción de exportación del 10%, para saber por qué. En realidad, eso casi iría un error técnico que ojalá que ahora con el nuevo ministro de Agricultura que viene del Insta nos podamos sentar a discutirlo, de por qué efectivamente ese producto tiene esa posición. Pero nosotros empezamos entonces a plantear a productores que había que ir sobre productos alternativos, que tenían menos restricciones a las exportaciones. Y muchas veces nos encontramos con productores que no se han dado, ustedes dicen que hay que hacer más de piscingallo, pero en realidad cuando el gobierno se dé cuenta, están haciendo eso, le van a subir la restricción a las exportaciones. Y nosotros, la verdad es que cuando escuchábamos a alguien decir eso, decíamos eso es un planteo paranoico. Es decir, pensar que el gobierno iba a hacer una cosa como una esa. En realidad era no entender la lógica política sobre la cual estaban planteadas las retenciones. O pensar solamente que las retenciones estaban planteadas desde un punto de vista de recaudación. En realidad nuestro argumento era, el maíz piscingando básicamente fue al marco de exportación. Que el gobierno intervenga sobre algunos productos y pensemos en el trigo, ciertamente que lo hizo, tiene que ver con productos que están vinculados al consumo interno, puede ser. Es decir, productos que tienen un perfil político. Y por supuesto que sobre productos que tienen un perfil político, uno podía esperar que un gobierno intervencionista interviniera si sentía que sus intereses estaban afectados en esa posición. Pero eso por supuesto que no incluía el maíz piscingallo, ni incluía el tirafuelco quitero, ni incluía ninguno de los demás productos de los que se han hablado aquí, porque no están vinculados básicamente al mercado interno. Pensar que un gobierno iba a simplemente, con un capricho, a actuar sobre un producto que estaba creciendo en términos productivos, si no lo afectaba políticamente era, nosotros decíamos, ser paranoico. Estar mirando mal la película. Y en realidad este era uno de los argumentos más fuertes que empezamos a usar en el 2003 para alentar a productores a eso de productos alternativos. Ahora, muchas veces la gente nos decía, bueno, ustedes dicen que hay que hacer maíz piscingallo, es el negocio. Nosotros decíamos, por supuesto que no, el negocio no hace maíz piscingallo, el negocio es venderlo. Es decir, pensar que voy a hacer maíz piscingallo y ahí está la gran diferencia, no tiene demasiado sentido, si no estoy subido del canal comercial sobre el cual se va a desarrollar el producto. Ahora, esta fue la respuesta productiva del maíz piscingallo en Argentina, aparte del 2003. Lo cual refleja que efectivamente hubo un incentivo para ir sobre el producto que en parte estaba vinculado con un diferencial de representación a la exportación sobre el maíz convencional. Y efectivamente esto se produjo, como ya vamos a ver un gráfico, se produjo en otros productos más. Y Argentina, por supuesto, que creció en este producto como en tantos más, y el gobierno argentino no cambió su criterio con respecto a la exportación. No se produjo la actitud paranoica que algunos esperaban, de que iba a haber una respuesta del gobierno para frenar este negocio. Eso, por supuesto, no ocurrió. Ahora, este que decíamos recién, de lo que expresa la gris de retenciones a las exportaciones, era una parte de las respuestas que nosotros teníamos, o los planteos que hacíamos, porque esto expresaba una oportunidad. Pero, por supuesto, que además de oportunidades, nosotros muchas veces planteamos lo que son las amenazas. Este gráfico es relativamente conocido dentro del INCAN, porque es un gráfico que utiliza el ingeniero Lagachini habitualmente, y que se utiliza mucho en el precoz, que muestra efectivamente lo que ocurre a lo largo de décadas en los procesos de producción. Este gráfico es de una universidad norteamericana, y expresa qué porcentaje de la producción se queda en los productores primarios sobre el valor agregado a un producto en góndola y el resto de los sectores. Está hecho para Estados Unidos, desde la década del 30 hasta esta primera década del siglo XXI, y esta línea que tenemos acá expresa lo que tienen los productores en el precio final, lo que tenían en la década del 30 y lo que tienen ahora, y cómo van avanzando el resto de los sectores. Si pensamos a veces en los reclamos de las entidades regionales agropecuarias en la Argentina y en otros lugares del mundo, cuando se habla de nosotros teníamos hace tanto tiempo tal precio en góndola, ahora tenemos solo este porcentaje, y eso está mal. Pero en realidad está claro que esto es parte de un proceso que va desarrollándose en el tiempo, y yo siempre usaba como ejemplo lo que significan los maíces inflados, que consumen azucarados, que pueden consumir los chicos, y uno dice, si uno va a una góndola y se encuentra con una caja de maíz inflado, azucarado, el precio del maíz que está adentro, ¿qué representa del producto final? 2%, 1%, es insignificante. En realidad el resto creo que es packaging, marketing, servicio, proceso industrial. Y en realidad lo lógico es que este sea un proceso que efectivamente avance. Vos mencionabas que estás en el tema de congelados, ¿no es cierto? Si uno mira en los supermercados de cualquier lugar del mundo, el espacio en metros cuadrados que van ocupando los congelados, ¿no es cierto? En hortalizas, en productos. En realidad, ¿qué representa eso? Representa una tendencia irreversible, puede ser, de la gente que en los grandes centros urbanos no tiene tiempo. ¿A quién se le ocurre que va a ir a comprar en una ciudad grande una verdulería, un zapallo así de grande para ponerle la idea? Es ridículo. Obviamente que las tecnologías nuevas, el freezer, el microondas, van conduciendo a la sociedad hacia nuevas pautas de consumo, donde se ahorra tiempo y por lo tanto los productos como los congelados van teniendo cada vez más espacio en todos los negocios. Quien solamente se quede en la paz primaria, es lógico que va a tener cada vez una porción menor del precio puesto en la honda, de cualquier producto del que se trate. Y acá no se trata de si los gobiernos son buenos o malos, se trata de procesos tecnológicos, de cambios culturales en las pautas de consumo. Y por lo tanto, si quiero tener la última porción del precio en góndola, voy a tener inevitablemente que subir eslabones a lo largo de la cadena de valor. Y por supuesto que en ese proceso, además, o este proceso que estamos mirando acá, que no es argentino, es internacional, está también mostrando la otra faceta de que en un esquema de negocio, donde los productores son una porción cada vez menor del precio puesto en góndola, eso expresa también ir a la posiblemente una carrera de escala, donde los productores que operan solamente en la paz primaria tienen que ser cada vez más grandes para sostenerse en el negocio, y me expresa la desaparición de pequeños y medianos productores. Si nosotros estábamos trabajando en la Federación Agraria con FECOFE y con AFA, en realidad estábamos trabajando con pequeños y medianos productores. Y por lo tanto, ¿el planteo cuál es? Tenemos que avanzar necesariamente en la cadena de valor para poder preservar la situación de los productores en esta película que nos parece irreversible. Ahora, el otro argumento muy fuerte que usábamos siempre sobre el tema de los commodities es este que está acá. ¿Por qué? Porque en la Argentina siempre tenemos tantos mitos sobre el tema de nuestro rol en el mundo, en el granero del mundo, como decíamos en la época del 20, 30, de tantas estupideces que hemos hecho hablar con tanto tiempo. Y en realidad, este gráfico, que está hecho, lo hemos extraído de un Congreso Internacional de Economía hace seis meses, muestra el precio de los commodities a nivel internacional. Pero no está mostrando el precio de los commodities a nivel internacional a lo largo de los últimos años, sino que este gráfico arranca de 1805. Pensemos cuál es el mito. El mito, dicho hoy en la Argentina, de tantos lugares, dice más o menos esto. El mundo necesita que haya más alimentos, lo cual es cierto. La demanda de alimentos va siempre para arriba en el mundo. Y la oferta tiene problemas para adaptarse a esa demanda. Si yo tengo una demanda de alimentos, que a lo largo del tiempo es creciente siempre, y tengo un problema de oferta, que no puede responder a eso, entonces quiere decir que los precios de los commodities y los alimentos deberían ir siempre para arriba. ¿Puede ser? Ese va el mito. Si la lectura es correcta, entonces, yo digo, Duande tenía razón en el 2002, cuando dijo que estábamos condenados al éxito. ¿Puede ser? Entonces, estamos condenados al éxito porque los precios de las cosas que nosotros hacemos van a valer cada vez más en el mundo, entonces nos podemos abrir la siesta total. Estamos condenados al éxito. ¿Qué vamos a tener que hacer? Si todo juega a favor nuestro. Bueno, ese gráfico nos plantearía que eso es un mito y que eso no es cierto. La demanda mundial de alimentos está claro que va siempre para arriba. Eso está fuera de la intención. Pero los precios no siempre van para arriba. Es más, los precios parecían tener ciclos de subas y luego de bajas, hablando de cómo es. Y eso es lo que expresa este gráfico que está acá. Este gráfico muestra los ciclos de precios. En realidad, esto de decir que la demanda de alimentos va siempre para arriba y la oferta no puede responder fue lo que dijo Juan Carlos Maltus en 1817, en realidad, expresando que el mundo iba a un colapso por esas consecuencias, por supuesto, cosa que nunca ocurrió. Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo el gráfico? Acá vemos ciclos de precios a nivel internacional. Por supuesto, pero este gráfico, ¿quién lo hizo? Hoy el índice Comodity que se utiliza a nivel internacional es el índice CRB que se calcula en Londres, que es Reuters. En realidad, ese índice arranca en el año 57. Es el índice más confiable del precio de Comodity que existe a nivel mundial. Pusieran, ¿qué hizo este gráfico? ¿Cómo hizo este gráfico? Está empalmando índice, en realidad. Y está empalmando índice que no son homogéneos, porque las hojas forman parte importante del índice de precios hoy, no existía en 1805. O sea que este gráfico, por supuesto, podría ser discutido entre gente que está en estadística fuertemente y, por supuesto, que va a dar para mucha polémica. Pero lo que queremos mostrar es la visión tendencial del tema de los precios. Que muestra cómo los precios suben y bajan en ciclos. Ahora, alguien dirá, bueno, pero si en realidad la demanda mundial sabemos que siempre va para arriba por un montón de factores. ¿Qué explica que los precios tengan ciclos de alza y después ciclos de baja? Y la respuesta es que de tanto en tanto aparece alguna respuesta tecnológica que multiplica la oferta. De vez en cuando aparece un cambio tecnológico y la oferta pega un salto. Yo digo, soy cordobés y cuando uno mira el norte de Pórdova como era hace 20 años atrás, uno se iba a perder Jesús María con el norte de Pórdova con la ruta 9 25 años atrás y era el chusqui cabrido. Otra cosa no había ahí. Y hoy hay soja, hoy hay un montón de cosas. ¿Y por qué? Y porque la tecnología cambió. El cambio tecnológico generó un proceso de aumento de la oferta. ¿Por qué nos interesa decir esto? Si ustedes miran lo que está expresando el gráfico, la visión hoy en todos los foros internacionales sobre los temas de los commodities y particularmente sobre los commodities y cróforos granos es que va a haber un proceso de descompresión de precios en la próxima década a nivel internacional? Porque va a haber una descompresión de precios en la próxima década. ¿Ustedes van a ver en qué está basado ese pronóstico? En el cambio tecnológico. ¿En qué hay un proceso de cambio tecnológico? Si uno mira hoy a algunos lugares del mundo en realidad ¿qué puede encontrar? Por ejemplo, cuando uno ve lo que está pasando en el centro de África. Inversiones de Monsanto, Argentina, los chinos, todos están apostando fuertemente al centro de África. y en el centro de África pronto va a aparecer irónicamente las hojas resistentes a la risa de elefantes. Va a aparecer alguna cosa que por supuesto va a mejorar, va a cambiar la capacidad tecnológica de producción de esas regiones y va a generar nuevos operantes en los mercados mundiales. Ojalá que este gráfico no fuera correcto porque ustedes eran, bueno, esa hipótesis de que los precios van a bajar en la próxima década podría ser incorrecto. Podría ser. Pero si ocurriera eso quiere decir que ocurriría lo que ocurrió siempre. Cuando alguien me dice no, de acá en adelante los precios en la materia prima van a ir siempre para arriba el que me está diciendo eso está haciendo una expresión de fe porque está diciendo algo que no ocurrió jamás. Porque lo que nos muestra la realidad histórica en términos de precios son ciclos. Y cada vez que hay un cambio tecnológico obviamente que se mueven en otra dirección. Y la impresión es que eso puede volver a ocurrir. Si volviera a ocurrir lo que está puesto ahí es que ocurriría lo que siempre ocurrió a lo largo de los últimos 200 años. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué los intervalos son tan paquetes? Porque efectivamente la tecnología va avanzando agigantamente. ¿Por qué los intervalos se siguen manteniendo como entre 50 años? ¿Por qué los intervalos no soportan? Lo que pasa es que los economistas que hicieron este gráfico estaban intentando interpretar un ciclo de un tal contratier del que está tarde. Contratier fue un economista en 1920 en realidad ruso hizo un análisis de los ciclos de precios en Europa. Interpretó los ciclos de la economía europea. y supuestamente descubrió entre comillas que la economía europea tenía ciclos de 50 años. En realidad, claro, cuando lo descubrió Europa era el centro del mundo. Entonces, eran ciclos globales, por supuesto. Los ciclos de expansión y de depresión europeas después se atrapalaban también en la Argentina. Si vos tomás la historia de la Argentina hasta la década del 30, ves los mismos ciclos europeos, porque es una colonia económicamente de Europa. En realidad, el gráfico está interpretando los ciclos de Contratier, que son ciclos, como bien dice a él, de 50 años. Contratier, cuando analizó eso, analizó series estadísticas. Ahora, no dijo por qué ocurría eso. Él simplemente dijo yo veo que ocurre esto. ¿Por qué? No tengo idea. Y en realidad, parte de la ciencia económica ha trabajado sobre esto en el tiempo sin encontrar demasiadas respuestas. Porque en realidad digamos... ¿Puedo dejar las preguntas para que terminen una opción de orden en el término de su horario bastante costado? ¿Cómo usamos nosotros este gráfico en realidad con productores? ¿Con productores ojeros? ¿Con productores extensivos? Lo usamos para decir si esto llega a ocurrir, lo que siempre ocurrió, quiere decir que tal vez en el 2022 o en el 2023 un productor agrícola de Pergamino o de Marcos Juárez va a tener que competir en Chicago con un productor de tantos años. Y cuando eso ocurra vamos a volver a tener no una descarga nada. Vamos a estar frente a otra frustración histórica de la Argentina. En realidad nuestro planteo ¿cuál es? Si efectivamente este gráfico es correcto, si las cosas son como siempre fueron en términos de ciclo de precios, todos estos años y todo este proceso que hemos tenido en los últimos tiempos los argentinos cuando hemos tenido el viento de cola, deberíamos haberlo usado ¿para qué? para ir a otro lugar, no geográficamente, sino el hecho de trabajar cadenas de valor o procesos de industrialización que cuando los africanos o otros actores estén compitiendo con nosotros en Comodity y en Chicago nosotros estemos vendiendo otra cosa o con otra cadena de valor o en otro proceso productivo y ese es parte de nuestro discurso más fuerte junto a pequeños y medianos productores. Es decir, intentamos buscar otros caminos que no sea más escales en la de choca o más producción primaria sin procesar. Y utilizamos otro argumento además frente a lo que pasó en los últimos años porque nosotros veníamos con el discurso de las cadenas de valor y de los productos alternativos desde el comienzo de este siglo desde este corto siglo que llevamos. Como dicen a un productor agrícola en el 2003, 2004, 2005, 2006 de eso de cultivos alternativos era casi una utopia. ¿Por qué? Porque el margen de rentabilidad que tenía un productor agrícola en ese momento haciendo soja por ejemplo era el margen de la rentabilidad más alto de su vida de su historia. Entonces a un productor que estaba cómodo yo yo le decía vos sabés que deberíamos proponer que haga otra cosa proponerle que hiciera otra cosa cuando estaba mirando el margen de la rentabilidad más grande de su vida. Nuestro argumento era que eso era transitorio. Y ¿cuánto que lo fue? Ahora, ¿en dónde estaba nuestra argumentación? Esto que ustedes tienen acá es el margen de la rentabilidad del sector industrial argentino a lo largo de los últimos 15 años. Esta línea que está aquí es la tasa de rentabilidad del sector industrial argentino promedio histórica 13%. El año pasado fue menor. Ahora fíjense la rentabilidad que tuvieron entre el 2004 2005 2006 los industriales argentinos. De cualquier tipo ¿eh? Por tomo trim, metal mecánico lo que sea. El doble de la rentabilidad histórica. El doble. Ahora, una pregunta sería, ¿por qué los industriales argentinos tuvieron el doble de la rentabilidad en ese momento que en su historia? porque se volvieron inesperadamente eficientes. No puede ser eso. Y muchos de ustedes todos son del sector agropecuario y pensemos que la zona agrícola núcleo esos no fueron los mejores años de rentabilidad del sector agropecuario. Por supuesto que sí, coincide con esos años. Y en realidad esta es la rentabilidad esto es un trabajo muy interesante que hizo el INCA del licenciado Peretti del experimental de Marcos Juárez mostrando la rentabilidad de soja de primera sobre campos alquilados. Rentabilidad de soja de primera sobre campos alquilados. Estos años feroces. El último año del año pasado un productor que decidía producir en Marcos Juárez soja y le alquilaba a alguien en 100 hectáreas para producir terminaba todo el ciclo de soja de primera con un margen bruto de 24.000 pesos 24.000 pesos siempre y cuando la soja le hubiera rendido 38 quintales que es el promedio del Marcos Juárez. Ahora el que le alquiló la 100 hectáreas estaba en el bar de la esquina tomando café ese tenía en el bolsillo 270.000 pesos 24.000 270.000 en realidad eso era algo que se había desbocado lo que pasa es que los márgenes de rentabilidad en la primera etapa justificaban una guerra por conseguir campos y subir precios de alquileres ahora ¿dónde está la explicación de todo eso que era ahí? porque la soja en Chicago no, no la explicación no era la soja en Chicago esa es complementaria la explicación era el dólar que tenía Argentina en el 2003 2004 2005 2006 el dólar más alto de la historia de este país esto es lo que llamamos un tipo de cambio real es decir no mide la cotización nominal de dólar sino lo que el dólar en el mercado oficial de cambios en la Argentina puede comprar en un supermercado esto termina aquí en diciembre del año pasado en diciembre del año pasado el dólar oficial terminó en 5 pesos ¿puede ser? esa fue la cotización al final del año ¿qué me está diciendo el gráfico? si yo voy para aquí abajo tengo diciembre pero si voy para acá tengo 1 no 5 ¿eh? ustedes dirán ¿cuánto reúne con coca se tomó el quince el gráfico? no, el gráfico mide el tipo de cambio real es decir lo que el dólar puede comprar en términos de bienes este gráfico me está diciendo que con un dólar que valía 5 pesos en diciembre se compraban más o menos las mismas cosas en el supermercado que se compraban en el 2001 con un dólar de un peso o sea que este es más o menos el dólar de la convertibilidad el que tenemos hoy y alguien dirá ¿por qué no hay tasa en la Argentina entonces como estaría en el 2001? bueno porque el mundo está funcionando de otra manera pensemos que en el 2001 en diciembre del 2001 la soja en Chicago valía 160 dólares no 500 dólares no sé si es útil la diferencia obviamente que es sustancial ahora ¿a dónde voy con esto? porque muchas veces la gente dice el dólar está atrasado y hoy tenemos un gobierno que está intentando recuperar el dólar que se atrasó frente a la legislación pero cuando uno dice el dólar está atrasado puede ser que es una palabra que se escucha si yo digo algo está atrasado quiere decir que está atrasado con respecto a un punto de referencia que yo considero normal puede ser está atrasado con respecto a qué ah, el dólar que correspondería pero ¿cuál es el dólar que correspondería? el del 2003 el del 2005 el del 2008 ¿cuál es el dólar que correspondería? un productor sojero diría ahí el del 2003 por supuesto que no puede ser yo siempre digo si yo traigo un chico de nivel primario y lo pongo a mirar ese gráfico y le digo cuál puede ser el promedio me va a decir 2003 si tiene un problema de vista ¿está bien? y en realidad el dólar del 2003 del 2004 del 2005 fue el dólar más alto de la historia de la Argentina un dólar impresionantemente alto que generó márgenes de rentabilidad también impresionantemente altos pero este dólar del 2003 2004 2005 2006 no era el dólar de equilibrio de la ventana era el dólar de un país que había colapsado que lo habían hecho el mundo y que había escoteado su deuda era un dólar extraordinariamente alto y no era por supuesto el punto de referencia de dónde funciona la Argentina y por eso entonces tuvimos esto por eso los industriales tuvieron los márgenes de la restabilidad más grande de su historia porque hasta hace poco lo teníamos Guillermo Moreno en la aduana controlando que entrara producto importado ahora en el 2005 hacía falta que hubiera alguien en la aduana controlando eso por supuesto por supuesto que no porque con el dólar que teníamos en realidad cualquier cosa no entraba cualquier cosa en la Argentina porque no era competitivo y nosotros decíamos con un dólar con más bien podíamos exportar cualquier cosa y éramos competitivos pero ese no era el dólar de equilibrio de la Argentina ahora esta reflexión a nosotros nos planteaba decirle a muchos productores que los márgenes de rentabilidad que se vieron en el sector agrícola argentino en el 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 son a nuestro juicio irrepetibles son parte de un proceso histórico que duró un periodo determinado y que no va a volver ahí dirán no pero en Chicago no me importa lo que pase en Chicago porque lo que me importa fue lo que pasó con ese dólar esa fue la explicación clave de lo que ocurrió lo de Chicago es complementario ahora en realidad esto también sirve para discutir cuestiones de producción alternativa ese dólar no sirve para mirar eso por este era piquito que es un tema no menos se lo pregunto de otra manera estos son los costos laborales en la Argentina comparados Argentina Brasil y México y se los cuento con una anécdota hace un tiempo me encontré con un empresario que me dijo en este país no se puede hacer nada yo me puse a producir agándano y resulta que yo estaba viendo el número de agándano los números no cierran este es un país prevecido y yo le dije lo que pasa es que usted nunca debería haber hecho agándano en la Argentina ¿por qué no? y este gráfico a mí me ayudó a discutir esto es discutible lo que yo acabo de decir es discutible porque hay muchos productores de agándano que le cierran los números pero en realidad lo que no es tan discutible es que la Argentina tiene costos laborales que son históricamente siempre más altos que los costos laborales de otros países sudamericanos puede ser y eso es parte de una historia de nuestro país es parte de una historia que tiene que ver con nuestra historia política institucional gremial etcétera etcétera pero eso era no la película era una foto era una foto de un momento entonces ¿a dónde voy con esto? yo tengo una primera reflexión sobre el tema de los productos alternativos en este gráfico mi lectura ¿cuál es? la Argentina es un país cuyos costos laborales están siempre por arriba de otros competidores por lo tanto mi lectura es esta apostar en la Argentina a producciones que tengan en algún eslabón de su proceso mano de obra intensiva no calificada mano de obra intensiva utilizada no calificada eso es una debilidad en términos de competitividad ¿puede ser? si yo voy a competir no con un país europeo sino con otros países que tienen costos laborales más bajos que los que no si en algún eslabón del proceso productivo yo estoy utilizando mano de obra intensivamente que no sea calificada ahí tienen una debilidad que me puede hacer perder espacio competitivo en el mercado usted entonces voy a decir que hay que ir todos por productos que sean intensivos en capital y que no utilicen mano de obra bueno no si la mano de obra es calificada es traitoria si la mano de obra es calificada es traitoria pero volito sobre el agándaro el agándaro en un eslabón necesita mano de obra intensiva no calificada y en ese punto tiene una debilidad que usted diga claro no la actuaría en 2003-2004 pero esa no era la película esa era solamente la foto coyuntural si alguien pensó que la estructura de costos para competir internacionalmente en la que estaba mirando ahí obviamente cometió un error pero no un error coyuntural un error espantético porque está claro que crear solamente un tipo de cambio histórico en la Argentina nos conducía a ver que ese tipo de cambio no era normal era típico y por supuesto que me hacía ver costos laborales medio de dólares que no eran los patrones históricos de la Argentina sino que solamente se lesaba en un momento de lo que estaba buscando a nosotros nos parece que ese es un tema delicado para discutir negocios sobre algunos productos nosotros no la mayoría de los productos que se mencionaron aquí que los cuales están muy vinculados a ustedes son todos productos en realidad que son capitales intensivos no son manos de oro intensivos pero en algún punto alguno lo puede ser si la línea tendencial es la misma porque te expresa digamos patrones en dólares ¿no es cierto? porque vos tenés un salario que fue subiendo en casi todos los segmentos en pesos que con un dólar del 2002 era fácilmente licuable digamos a nivel competitivo y hoy no bueno esto es lo que muestra el proceso de lo que pasó en la Argentina a partir de los últimos años esto es exportación de coriandros por ejemplo lo que pasó en el mercado de coriandros como la Argentina fue ocupando cada uno de los espacios esto es el avance de los últimos años nuestro espacio que dio la exportación como hemos sido avanzando en el mercado esto es bolsa yo quiero hacer una separación con respecto a la bolsa porque nosotros hablamos de productos alternativos y de especialidades la colsa no es una especialidad puede ser la colsa no lo es es decir para nosotros pareciera que lo es porque no lo hacemos pero en realidad la colsa es el segundo producto de la bolsa después de la soja a nivel internacional por eso que yo comenté aquí porque nosotros de colsa en general no hemos hablado nunca porque no nos parece un producto que esté dentro del grupo de los especialidades nos parece que no cumple con esas características y por lo tanto no nos parece muy estratégico en términos de forzación de lo que estamos hablando aquí estos son precios de referencia sobre algunos de los productos donde tenemos precios de referencia oficiales los precios detectados últimamente en el Gnosis el Gnosis es un sistema de espionaje comercial ¿está bien? ustedes saben que los despachos aduaneros son públicos son públicos pero si yo lo quisiera más crear es un lío bueno hay unos muchachos pícaros que se organizaba un software para que uno pueda rastrear los despachos aduaneros por producto y pueda encontrar por lo tanto precios por lo tanto estos son dos precios fob de exportación detectados en los últimos dos meses debajo está el de la mostaza en realidad el punto aquí es porque es un precio detectado del CIF es un precio de importación el que estamos viendo ahí pero yo les comento acá una anécdota en realidad que tiene que ver con la mostaza saben lo que el experimental está trabajando ese tema nosotros organizamos en su momento un grupo de productores en el sur de la provincia de Buenos Aires y vamos a hacer un comentario sobre ese proceso de organización a partir de un broker que en realidad nos pidió que identificáramos productores de mostaza es decir un broker cordobés en realidad que opera en el mercado internacional me dijo Carlos yo he detectado que se está vendiendo mostaza de la Argentina en algunos de los países árabes y está saliendo del sur de Buenos Aires no me podés ubicar donde están esos productores nos conectamos con la gente de la quinta de la quinta barro en realidad finalmente los identificamos pero en realidad está claro que Argentina no es un exportador de mostaza pero sin lugar a dudas tiene un espacio muy interesante de negocio que tiene un importador en realidad de mostaza sobre un producto que tiene precios como ustedes ven más que interesantes y que además lo hemos visto lo hemos visto en la feria de Anuga hace un mes en realidad hay un espacio de negocio más que interesante para discutir sobre esos productos ¿cierto? y acá volvemos sobre lo que hablábamos antes reflexiones y reintegros de lo que expresan esos productos más allá de que por supuesto ninguno de esos productos tiene intervención oficial de controlar los ROE de estar manipulando digamos el proceso de importación ¿por qué? porque están fuera de la grilla de lo que importa políticamente es lo que importa políticamente ninguno de estos productos es políticamente relevante y por lo tanto no hay intervención del gobierno argentino en términos de controlar o regular la importación esto en realidad es una composición de precios porque pensemos en realidad lo que está puesto allá porque muchas veces hay gente que nos dice bueno pero ¿cuál es el precio de referencia? bueno no hay un precio de referencia que uno pueda mirar establemente puede ser si nosotros miramos maíz y sin gallo y nos encontramos con un valor cerca de 800 pero hemos visto 400 precios y uno puede mirar en realidad garbanzo en torno a los 600 dólares pero hemos visto valores arriba de 1000 esto tiene que ver por supuesto con una lectura que para mí es la parte de la reflexión final porque yo a veces veo que hay un discurso dando vuelta que le dicen a los productores vos te tenés que encargar de producir después va otro que va a comercializar vos cargate y producir nomás yo digo si el productor quiere ser solo productor entonces queda comodity no otra cosa si yo estoy produciendo comodity no tengo por qué saber qué pasa después de la tranquera o o parcialmente si quiero operar en cultivo de opciones ahora si yo quiero operar en cultivo alternativo si yo quiero operar en productos que son speciality no puedo no no saber qué pasa del otro lado no puedo ser solo productor porque si no me estoy casi suicidando en realidad pensemos en el tema del garbanzo en la feria de Anuva hace un mes yo digo la imagen que yo tenía era que el garbanzo era un tsunami de garbanzo que caía por las escaleras que pasaba por todos lados ¿por qué ha habido superproducción de garbanzo de garbanzo de garbanzo en el mundo no solo en Estados Unidos no solo en Canadá sino en la India por ejemplo entonces uno se encontraba en la que están en la feria de Anuva porque todo el mundo estaba ofreciendo garbanzo un productor argentino no puede hacer garbanzo porque si ahí vamos a plantear un poco el esquema del análisis que tenemos con peso de los productos en realidad uno tiene que estar mirando atentamente el comportamiento del mercado si es un comodo bueno no importa demasiado ¿cuántos oficios hicieron los votos? por supuesto pero es un comodo ahora si yo estoy operándose a un especial tengo que tener una visión de lo que está pasando en los mercados mundiales y tengo que tener una lectura de qué está ocurriendo con los competidores internacionales y qué es lo que va a pasar ustedes dicen bueno pero si va a llegar a garbanzo hasta llegar a garbanzo y listo si hubo una subproducción en la India va a Estados Unidos ojo de este bueno no no se trata de eso porque se trata de que si estoy trabajando sobre cultivos especiales tengo que tener una batería esto es parte de lo que vamos a hacer